Todo lo que necesita para su finca y producción lo encuentra en Coleche, ahorra y crédito, la mejor calidad en alimentos, almacenes agroveterinarios, asistencia técnica, lechería y servicios de laboratorio. Visítenos en Bugaba, David, Río Sereno, Hipódromo, Santiago y Chitré o contáctenos al 770-4920 o 6779-0095, redes sociales, arroba coleche-rl. Si su finca y producción desea potenciar en Coleche y su gente, puede confiar. Muy buenos días a todos nuestros asociados, clientes y radio oyentes. Bienvenidos una vez más a este su programa Coleche al Día, un programa informativo y educativo para toda la familia. Esta mañana del domingo 7 de mayo del 2023, acompañándoles el señor Roberto Guerra, también tenemos la participación del licenciado Roberto Espinosa, mi persona Miriam González y esta mañana contamos con una entrevista sumamente especial e interesante de la mano del señor Venancio González Hijo. Le agradecemos por sintonizarnos una vez más y permitirnos llegar siempre hasta donde usted está. Recordándoles también que no deje de escucharnos nunca a través de este sudial Radio Chiriquí 106.9 por el canal 861 de Tigo y igual tiene usted a su disposición la página web www.radiochiriqui.com. Así que muy buenos días a todos, muy buenos días señor Roberto. Buenos días Miriam, muy buenos días Roberto, muy buenos días a todos nuestros oyentes, a los amigos productores de Panamá y el mundo entero. Nosotros hoy 7 de mayo del año 2023, ya estamos en el quinto mes del año 2023 y siempre debemos darle gracias a Dios porque el amor de Dios no se ve pero se siente. Gracias señor, no nos alejamos de ti y en ti confiamos para que en nuestra mesa no falte los alimentos y en nuestro campo los cultivos. Señor, hoy te imploramos y te pedimos que nos ayudes porque no tenemos agua, Dios Padre. Ayúdanos siempre para que los cultivos puedan llegar y ese sagrado alimento llegue a todos nuestros hogares y también para la vida humana, Roberto, porque nosotros necesitamos la naturaleza para poder vivir. Mira cómo estamos estas calores intensas. Dios, ayúdanos y yo espero un buen comentario tuyo, Roberto. Así es, don Roberto, y definitivamente que en esta semana más que nunca dándole las gracias a Dios por un día más de vida, un fin de semana más nuevo y definitivamente encomendándonos día a día a él y solicitarle de todo corazón que nos ilumine con sabiduría, con buenos pensamientos y buenas acciones, sobre todo en beneficio de la comuna, no nada más beneficio individual y en este caso también nos dé esa fortaleza y esa sabiduría para poder manejar todas las actividades que como humanos realizamos, tanto a nivel personal, a nivel profesional o a nivel de producción, porque todo esto se ve reflejado inmediatamente también en nosotros mismos y en este caso la naturaleza, solicitarle a él que nos mande las lluvias rápido, pero también por nuestra parte hacer nuestra labor, hacer producciones más limpias, cuidar el ambiente, tratar de reforestar a lo máximo posible y reutilizar aquellos envases y empaques que podemos reutilizar y tener mucho sentido común. Definitivamente, don Roberto, creo que este tema ambiental ya es un tema de sentido común, saber que si usted se encuentra en la calle y usted tiene un papelito, todo así sea grande, pequeño, biodegradable o no, guárdelo y dispóngalo en un lugar adecuado. Lastimosamente, en nuestro país no contamos con una buena disposición de desechos, sean reutilizables, reciclables o no, pero por nuestra parte podemos hacer la tarea de cuidar cada una de las acciones que nosotros manejamos, porque así es, como dicen por ahí, al Dios rogando, pero con el mazo dando. Así que, así mismo, como le pedimos a papá Dios mejores días y que nos mande la lluvia, nosotros responsablemente tenemos también que hacer nuestra parte. Don Roberto, buenos días. Buenos días a todos nuevamente. Y Miriam, hay algo que en esta semana se celebra, o esta semana que comienza con el día de hoy, y es el Día de las Madres de manera internacional. Hoy es en España, mañana y pasado mañana también se celebra el Día de las Madres en diferentes países. Así que yo quiero que tú le envíes un mensaje a todas las madres, porque el Día de las Madres es todos los días, Miriam. Por supuesto, señor Roberto, así es, como usted lo ha dicho, el Día de las Madres es todos los días, pero hoy queremos pues conmemorar y enviar un saludo a todas aquellas madres que de forma internacional, pero que viven en nuestro país, pues están celebrando de parte de toda su cooperativa, de todos aquellos que la comprenden. Muchísimas felicidades a ustedes, gracias por todo el esfuerzo, sacrificio que hacen, y trabajo arduo por la crianza de todos sus hijos. Antes de seguir, señor Roberto, también algo que se estuvo celebrando esta semana, y que se dio a cabo en la cooperativa, y quiero mencionarlo y también agradecer a todas aquellas personas que estuvieron participando de la Feria de la Salud, realizada por nuestro Departamento de Recursos Humanos de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Leche de Panamá. Agradecemos también la colaboración de nuestros amigos de Happy Feet, también de nuestros amigos de Optica Social Arango, perdón, de Laboratorio Clínico Los Ángeles, de Centro Médico Anel II, de Somos Seguros y de nuestros amigos de Copama, porque ellos brindaron pues muchos servicios a nuestros colaboradores y también a nuestros asociados, ¿verdad? Lo que se busca con esto es que nuestros asociados y colaboradores puedan estar en un constante chequeo, por lo menos tener conocimiento de cómo está ese estado de salud, que de repente a veces uno por el agobio del trabajo o los compromisos no tiene muy al tanto, ¿verdad? Entonces, esto más que nada pues unas revisiones médicas que hicieron, tomas de presiones, tomas de peso, de talla, tuvimos charlas en nutrición, también tuvimos una charla de manejo del estrés por el doctor Miguel Rafael Hernández, evaluaciones visuales y demás. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que formaron parte de esta gran Feria de la Salud, organizada por nuestros amigos de Coleche RL, en específico a los encargados del Departamento de Recursos Humanos. Muy importante esto, Miriam, porque, don Roberto, regularmente nosotros somos curativos, tenemos como latinos la costumbre de visitar a los médicos o a diferentes servicios de salud, es cuando ya estamos afectados por algún tipo de condición, y no tenemos muchas veces esa cultura de la prevención. Así que, enhorabuena, felicidades a todo el equipo de Recursos Humanos de Coleche RL, como también a los amigos Somos Seguros por esta iniciativa, de año tras año, traer estas ferias de salud para tener estas acciones preventivas, don Roberto. Oye, Roberto y Miriam, también se celebró el pasado lunes, el Día del Trabajo, y como conmemoración a esto, muchos niños fueron vestidos de obreros, de doctores, de, bueno, de todas las profesiones que existen, pero quiero felicitar especialmente a aquellos que fueron vestidos de agricultor, de ganadero, de hombre de trabajo. Así que, felicidades a esos niños que demostraron, pues, esas características que distingue a la población panameña, principalmente al hombre del campo. Así es, Roberto, yo tuve la oportunidad de apreciar en las redes sociales, incluso niños de, suponga, obviamente, familiares de asociados, vestidos de productores, de ganaderos, de vaqueros, y me parecía gracioso, me recordaba estar viendo los vaqueritos de Toy Story, de Woody y demás, pero muy bonita la experiencia, y me parece una iniciativa muy bonita, ir educando a los niños ya desde pequeños, a cuál sería ese norte o esa profesión soñada, creo que todos en algún momento la tuvimos, así que esa es una forma muy bonita y didáctica de fomentar en ellos esas aspiraciones profesionales. Claro que sí. Así es, señor Roberto, y licenciado Roberto, la verdad es que, como han mencionado, las redes sociales estuvieron plagadas de estas conmemoraciones que hicieron los niños a las loables profesiones que existen en nuestro país, dentro de ellas, como mencionó el señor Roberto, de ser agricultores, de estar en el sector agropecuario. Esperamos que cuando crezcan, pues, sigan encaminados a esto y sean grandes profesionales. Sin más, señor Roberto, queremos aprovechar nuestro espacio porque tenemos una información sumamente importante de una actividad también que se dio esta semana. Así que, para ello, les cedo el espacio a ustedes para ver qué es lo que nos traen esta mañana. Sí, claro que sí. Nosotros, como cooperativa y como parte de la responsabilidad que tenemos de educar y de tener ese intercambio entre cooperativas, uno de nuestros asociados directivos viajó junto con el gerente comercial de la cooperativa de servicios múltiples de productores de leche al área del Darien, un área que para nosotros, pues, no la conocemos, pero ellos sí estuvieron allá, Roberto, y tú hiciste la entrevista. Así que quisiera que nos adelantaras un poquito de la importancia que tiene esto para todos los chiricanos y para todo el país. Así es, don Roberto Miriam, y es que tuvimos recientemente la oportunidad de entrevistar al señor Venancio González Pinzón, o sea, Venancio González, hijo, directivo de Coleche RL, quien estuvo el pasado fin de semana con el ingeniero Jorge Vaca visitando la inauguración del nuevo centro de acopio de leche de los productores de leche del área del Darien. Y como usted lo menciona, pues, tuvimos esa oportunidad de compartir con don Venancio esa experiencia tan bonita de compartir entre cooperativistas y entrelazar esos lazos de amistad, de alianza, de cooperación que se vienen dando hace mucho tiempo, pero se consolidó con la visita que ellos realizaron el año pasado a nuestras instalaciones donde ellos quedaron muy inspirados, muy motivados, ya que vieron cómo una cooperativa que inició con 33 asociados hace 56 años, casi se ha convertido en un gigante y soporte a la producción nacional. Entonces, para ellos, esta cooperativa, Coleche RL, se convierte en un ejemplo a seguir. Así que, sin ampliar más, vamos a dar pase a la entrevista realizada a don Venancio. Así es, como lo mencionamos hace un momento, uno de nuestros invitados especiales en esta mañana, en este programa de Coleche al Día, de este domingo 7 de mayo, iniciando este mes de mayo, pues, con muchísima información, nos acompaña en esta mañana el ingeniero Venancio González Pinzón, él es parte de la Junta Directiva de Coleche RL y nos trae una información súper importante ya que en días pasados estuvieron visitando la provincia del Darién, brindándole un espaldarazo de apoyo y compañía a otros amigos productores de esta zona. Así que, en esta ocasión, pues, vamos a cederle la oportunidad al señor Venancio, que nos acompaña y, pues, nos trae esta información súper buena, muy positiva para la producción nacional. Buenos días, don Venancio. Así mismo es. Oye, esto, muchas gracias por el espacio. Buen día a todos. Gracias por el espacio para expresar nuestra alegría de haber asistido hasta Darien. La verdad es que yo nunca había estado por esas áreas, hasta esos rincones de nuestro país. Y definitivamente para nosotros es un bien interesante haber recibido la invitación por parte de la Cooperativa de Productores de Leche del Darién, que fue fundada el año pasado, en el 2022. Y, pues, es esta respuesta a la intención de trabajar mejor, de tener mejores días económicos, porque definitivamente esta situación está bien difícil. Es decir, ellos encontraron una oportunidad de la mano de la empresa Estrella Azul, lo cual nos los apoyó con la construcción de este centro de acopio, que está ubicado en Aguafrías de Darien. Eso está entre Santa Fe y Tortí, cerca de uno de los puestos de control de Senafrón. Y la verdad, eso también me llamó mucho la atención, lo intenso que es el Estamento de Seguridad de Senafrón por allá, haciendo su vigilancia. Y definitivamente, o tarretador, llegar hasta allá en la carretera está bastante mala. Esto fue el pasado 28 de abril de este año. Esa gente allá, pues, está recibiendo con una... a pesar de la adversidad del clima, que fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención. Eso está bastante seco por allá. El fenómeno climatológico ha ido afectando enormemente, pues, el suministro de alimento para el ganado, principalmente lo que es el pasto. Y a pesar de la adversidad, esa gente está produciendo, o ese centro de acopio está recibiendo alrededor de 1.600 litros diarios. Lo cual es una cifra bastante llamativa. Ellos son una agrupación aproximadamente de 60 asociados, donde por la inclemencia del tiempo, ahorita mismo están produciendo, dan al 50% de su producción. Esto quiere decir que diariamente, más o menos, cuánto está produciendo por vaca. ¿Cuántos litros le puede estar produciendo una vaca por litro? Oye, la verdad es que fue una cifra bastante... No podemos sacar la estadística de cuántos animales suman estos 1.600 litros diarios. Pues, definitivamente, en esto de la producción nacional, pues, no nos extrañaría que serían animales de 6 litros diarios. Pero, mira, que allá estuvimos hablando con Marcel Samaniego, que es uno de sus integrantes. Es una de esas personas que vino en ese pasado noviembre 2022, después del Congreso de Aprogalpa acá a la Junta Directiva. En ese entonces nos hizo un recibimiento por petición nuestra, que aún no formábamos parte de la Junta Directiva. Y ellos recibieron a esta misión que eran alrededor de 5 o 6 personas que vinieron desde allá a hacernos la visita acá a Chiriquí. La verdad es que quedaron muy sorprendidos. Y ustedes no tienen idea lo que les motiva a ellos como cooperativa a conocer Coleche. Porque, definitivamente, ellos tenían un sueño de un centro de acopio, pero jamás pensaron que una cooperativa de productores que es algo muy parecido a lo de ellos, podía llegarse a convertir en algo como lo que nosotros acá en la Concepción, en Bugaba, pues, tenemos. Entonces, definitivamente es una... Acá en Chiriquí estamos desde el 67. Tantas cosas pueden ocurrir, tantas generaciones, tanto conocimiento, tanto equipo de trabajo que, pues, hoy en día tienen lo que es nuestra cooperativa. Ahora imagínense esa gente que está empezando en 2022, momentos muy difíciles. En plenos efectos todavía colaterales de la pandemia. Sí, cómo no. Y algo que me llama mucho la atención, pues, también afectado por lo que viene siendo el fenómeno climatológico del tema del calentamiento global, que es una constante, que notamos también en la visita que hicimos la semana pasada a la región de Azuero. Los pastos, pues, quemados, todo lo que es la parte de la reforestación es necesaria. O sea, tenemos un tema muy serio en muchas provincias en que no escapamos totalmente acá en Chiriquí o Cajetoro de esta situación, ¿no? También se ve, pero no con el impacto tan agresivo que ha tenido en otras provincias. Y aún así el productor se mantiene firme, entusiasta, con ganas de producir, salir adelante, producir alimento, dominancio. Y de verdad que esta es una labor loable. A ellos nuestro respeto y felicitaciones. Pero definitivamente que tenemos que ponernos muy conscientes con este tema de la reforestación. Me ha llamado mucho la atención. Pensé que de repente darían el tema, iba a estar un poquito más agradable el tema del clima, ¿no? Pero vemos que la afectación es general. Sí. Nosotros estuvimos pasando, siempre que tú vas hacia esa comunidad, tienes que pasar obligatoriamente por lo que es el lago Bayano, ¿no? Todas esas cuencas hidrográficas que alimentan el canal de Panamá, que la verdad es preocupante los niveles en donde, por lo menos yo fui de la mano de Jorge Baca, que es nuestro recién contratado gerente comercial. Porque definitivamente una de nuestras intenciones era explorar, ver cómo uno le da un mejor apoyo a esta cooperativa. Y obviamente pues buscando también las posibilidades de llevar nuestro negocio hasta esas latitudes. Y pues él nos acompañó para hacer esa exploración. Y él conoce, porque ya él tiene experiencia en otras empresas y él estuvo bastante, conoce bastante para allá, y él me hacía referencias sobre dónde, hasta dónde el lago a estas alturas debería de estar y no lo está. Entonces hay una ausencia de agua. Obviamente presente, muy, muy, se nota. Pero es impresionante, por lo menos en general también, todas las hectáreas que se están preparando para sembrar arroz, y están preparadas físicamente, pero no siembran nada porque no llueve, ¿no? Entonces es muy, y todo el mundo, tú le preguntas lo mismo, y todos responden de la misma manera, que a estas alturas del año ya debió de haber caído más agua. Así es, y lo pudimos notar, repito, en la región de Azuero, en lo que viene siendo la provincia de Herrera, y me llama poderosamente la atención porque es algo que se viene advirtiendo hace mucho rato. Lo hemos visto en noticias en las últimas semanas también, que el canal de Panamá está preocupado por el tema del nivel de los lagos, el Alajuela también, lo vemos con mucha preocupación. Hablábamos de este tema constantemente con el señor Roberto. De hecho, recientemente estuvimos celebrando el Día de la Tierra, entonces, ¿qué va? Creo que tenemos que ser más serios con este tema de la reforestación, con el tema de la contaminación, y bueno, hay ciertos proyectos que no vamos a entrar en detalles porque no es nuestra área, pero definitivamente que hay ciertos proyectos que se están dando a nivel nacional, que también están impactando al ambiente, y hay que prestar muchísima atención a eso, porque primero nuestra alimentación, primero la seguridad alimentaria, la producción nacional. Si nosotros no tenemos una salud o una seguridad alimentaria, estamos en problema. Creo que otros sectores industriales se pueden omitir, se pueden dejar a un lado, sin embargo, la producción nacional hay que cuidarla y el ambiente hay que cuidarlo. Así que qué bueno que esta visita dio oportunidad a observar otro tipo de situaciones. Vemos lo positivo, pues a raíz de una visita que recibimos el año pasado, pues de esta cooperativa, pues se entusiasmaron más, se vieron un ejemplo a seguir en Coleche, eso es muy bonito, y como parte del cooperativismo, entonces ustedes han viajado allá, a extender su mano amiga a esta cooperativa, y así pues también tener la oportunidad de ofrecer nuestros productos y servicios en esta región, que obviamente lo va a necesitar, y contando con la experiencia, la calidad de Coleche RL. Sus últimas palabras, don Benancio, a todos los productores a nivel nacional, porque recordemos que Coleche es la cooperativa de servicios múltiples productores de leche de Panamá a nivel nacional. Hemos tenido muy buena aceptación, lo conversábamos en el programa de la semana pasada, en la región de Azuero, de verdad que en la parte quina, la producción ganadera, la producción también porcina, estamos teniendo muy buena aceptación, así que ¿cuál es su último mensaje para despedirse de todos los productores a nivel nacional, don Benancio? Oiga, creo que mi mensaje principal ahorita mismo es que debemos de prestar más atención a conocer qué técnicamente nos hace falta, en qué somos carentes de conocimiento, porque la adversidad a la cual nosotros nos estamos viendo desafiados, es muy diferente y hay que estar más a la vanguardia en el conocimiento. Dentro del marco de la inauguración de este centro de acopio, hubo una serie de charlas técnicas y nosotros creemos en eso de dar más conocimiento. Creo que era impresionante también el grado de motivación y entusiasmo que esa gente tenía de haber cumplido el sueño de tener su centro de acopio y eso a mí me da a pensar de que cada vez más siempre existe una oportunidad de negocio, inclusive a pesar de la adversidad, esa gente está creyendo en su proyecto, esa gente está creyendo en lo que están haciendo y lo están logrando. Entonces, creo a veces que hay que dejar de quejarse y empezar a actuar, empezar a buscar el conocimiento. Creo que nosotros como cooperativa tenemos que también reafirmar el compromiso que tenemos de educar inclusive a nuestros asociados, a nuestros no asociados, a nuestros colaboradores en finca en cuanto al tema de cambio del clima, ver qué medidas podemos implementar versus esta situación económica y ese es mi mensaje final, hay que educarnos, hay que buscar más educación dentro de nuestra misma cooperativa, buscar cuáles son las necesidades de nuestros asociados y satisfacerlas en cuanto al tema de conocimiento, porque si nosotros no hacemos ese trabajo desde nuestras propias fincas, pues solas, solas no van a venir. Así es, y yo quiero aprovechar su mensaje, el cual secundo, quiero dejarle un mensaje, también sabe a quién, al consumidor, don Menancio. Esto es una muestra fehaciente del esfuerzo que hace el productor, que hacen las cooperativas, que hacen muchas organizaciones para brindarle este apoyo al productor, que a pesar de que muchas condiciones económicas, climatológicas, de suministro, incluso con ciertas instituciones estatales, no están a favor del productor, sin embargo, hay alguien que sí puede estar a favor del productor y es el consumidor. Ese consumidor, nosotros todos los días consumimos algún derivado de la carne, algún derivado de la leche y por qué no elegir lo nacional primero, de nuestro patio es mejor y valorar ese esfuerzo que hace el hombre del campo, levantarse todos los días temprano y luchar frente a la adversidad. Si usted es productor y usted desea afiliarse a nuestra cooperativa, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que se contacten al 6204-1963, reitero, 6204-1963, para que usted conozca más de los beneficios de formar parte de esta cooperativa y como también los requisitos para formar parte de ella. Nos despedimos en esta mañana de esta entrevista súper especial que hemos tenido con el señor Venancio González Pinzón, que nos ha traído información muy importante a raíz de esta visita que han realizado con el ingeniero Jorge Baca, gerente comercial de esta cooperativa de productores de leche de Panamá. RL, seguimos más adelante con este programa con Miriam y Don Roberto. Después de haber escuchado esta entrevista muy interesante y de saber lo que otros compañeros hacen en otros lugares en el extremo del país, nosotros queremos dar a conocer un comunicado que empieza a tener su regencia, su función, su manera ya de aplicación a partir del primero de mayo. Obvio, el día 2 que fue el día que ya nosotros iniciamos comercialmente, porque el primero fue un día feriado. Así que, Roberto, queremos que tú nos los leas y vamos a ver y comentarlo un poquito. Así es, Don Roberto, pues Coleche RL, pues de una forma u otra buscando esta forma de llevar beneficios a todos los productores, más allá también de sus asociados, sin dejarlos por fuera, ha tomado una decisión pues súper importante y es que es con el objetivo de que las gestiones comerciales generen mayores ingresos y utilidades para Coleche RL, sobre todo a nuestros clientes en general. A partir del pasado 1 de mayo del 2023, se realizaron algunos cambios en nuestros productos y en nuestras ofertas, en nuestros almacenes. Esto que quiere decir, que los precios brutos de nuestros concentrados y productos comerciales bajaron sus precios de listas entre un 12% en el área de concentrados y un 10% en el área comercial, en la gran mayoría de nuestros productos. Esto que se otorgaba en algún momento como un descuento, se ha realizado ahora pues para garantizar una liquidez y un flujo de caja. En este caso, también a nuestros asociados se le otorgará un reembolso o bonificación del 2% a aquellos asociados que cancelen sus compras a crédito a un máximo de 15 días calendario luego de facturar. Estas se acumularán en las aportaciones de cada asociado. Esto que quiere decir, que se elimina el descuento por pronto pago, ya sea de contado crédito en los concentrados del 12% o el 10% en comercial, que vendemos en nuestros almacenes tanto para asociados y clientes en general y esto se ha transmitido o se ha transferido a toda nuestra clientela en general. El objetivo de esta estrategia es mejorar los precios y ser más competitivos en el mercado para todos nuestros clientes en general, captando así también nuevos clientes. Importante que tomar en cuenta que las utilidades que se generen de estas ventas en los no asociados quedarán en la cooperativa y se dividirán entre los asociados al final del año. Si lo traducimos en un lenguaje un poquito más coloquial, un poquito más simple, el ajustar estos precios nos va a permitir que aquellas personas que no han tenido la oportunidad de ser asociados también adquieran buenos precios o mejores precios en nuestra cooperativa y a los que son asociados reciban, por decirlo en algún lenguaje, un cashback, don Roberto. Van a tener esa retribución en sus aportaciones al final del año. Usted como asociado creo que nos puede brindar sus impresiones y su opinión muy objetiva acerca de estos nuevos ajustes, don Roberto. Claro que sí, Roberto, porque recibo al comprar el descuento que yo recibía y este beneficio no tan solo lo voy a tener yo, lo van a tener todos los productores, vamos a tener la accesibilidad de ser iguales ante las compras, pero con la ventaja de tener un 2% por el pronto pago en los 15 días. Y lo que se genera a través de la ganancia, entonces sí será repartido de manera pues como los estatutos no los dicen. Así que, amigo productor, amigo agricultor, Coleche está al servicio de todos ustedes para brindarles los insumos que ustedes requieran, esos alimentos para sus animales. Nosotros tenemos uno de los mejores alimentos en el país, no te puedo decir lo mejor, pero sí tenemos calidad. La calidad no tiene precio y por lo tanto los concentrados con leche van directamente a esos animales para que se fortalezcan y lleguen a nuestros mercados de la condición sanitaria, nutricional que usted espera para alimentar a este pueblo noble que es Panamá. Bueno, don Roberto, le puedo comentar que lo he recibido de la voz de productores que han tenido la oportunidad de viajar a otras partes del mundo y nos han comentado, mire, que para ellos el alimento de Coleche es uno de los mejores de la región. O sea, la calidad y la inocuidad de estos alimentos, pues a ellos les ha dado resultados súper positivos, ya que han tenido la oportunidad a lo largo de su carrera probar con diferentes fórmulas nutricionales y Coleche ahorita mismo está consolidado como una de las mejores de la región, no solo del país. Así que es una oportunidad que está abierta ahora a todos los productores y creadores a nivel nacional porque esto aplica en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Así que es una gran oportunidad pues de ser empáticos con todos los productores y brindarles estos beneficios de estos precios accesibles y especiales a todos ellos y aquellos asociados que ya forman parte de nuestra cooperativa no pierden gran parte de su beneficio. O sea, en realidad no han perdido ningún tipo de beneficios porque siguen contando con su servicio de asistencia técnica, laboratorio, su asistencia en caso de fallecimiento. Tenemos pues también todos estos beneficios pues a la orden de nuestros asociados. Así que don Roberto, sus comentarios. También les quiero decir que aquel comercio que nos quiera distribuir nuestros concentrados estamos a la orden. Nos pueden llamar de manera comercial o de manera pues ya pues separada a nuestro servicio de mercadeo, Roberto. Así es, si usted desea ser un distribuidor de los productos de colecho, de los alimentos concentrados, se pueden contactar a la gerencia comercial al 6521-8981, 6521-8981 o seguirnos en nuestras redes sociales arroba coleche-rl ya que ahí van a encontrar también muchísima información acerca de todas las propiedades y beneficios de nuestros alimentos, nuestros concentrados, los servicios, los productos que ofrecemos en Coleche RL. Miriam. Miriam, antes que sigas también quería aportar algo que no tan solo son los concentrados. También tenemos productos veterinarios que pueden ser distribuidos por aquellas farmacias veterinarias que existen en la provincia. Así que comuníquese también con el departamento de mercadeo, Miriam. Así mismo es, señor Roberto. Así que si usted igual tiene alguna duda, lo más fiable es que usted pueda también venir a la misma sucursal Bugava para que las personas encargadas puedan orientarle al respecto. Si no, igual puede escribirnos y nosotros estaremos brindándole toda la información. Ya con esto, señor Roberto, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, tomándonos unos minutitos de más nada más. Pero bueno, todo esto es porque es información valiosa para nuestros radioescuchas. Agradeciéndoles a todos por sintonizarnos una vez más, permitiéndonos llegar siempre a donde usted está con la información valiosa de lo que está sucediendo en nuestra cooperativa. Recordándoles también que la cooperativa siempre va a estar al lado del productor a través de sus servicios, capacitaciones, precios y productos para lograr ese gran objetivo que es la productividad y la eficiencia de nuestros costos en el sector agropecuario. Así que de parte de la Junta de Vigilancia, Junta de Directores y los diferentes comités que conforman esta cooperativa, así como también sus administrativos y colaboradores, deseamos para todos ustedes un bendecido domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!